¿Por qué no hay ideas sin consecuencias ni verdades absolutas para conocer es necesario preguntar? Preguntarnos originalmente, pero también preguntar a la gente que sabe. Me moreno Villarreal porque hay una exposición de un pintor muy emblemático del siglo XX, que alcanza al siglo XXI, cuya mayor parte de su pintura son retratos y estudios de la figura humana, en los que siempre reconocemos como rasgos característicos de su lenguaje los rostros ovalados, el trato suave y delicado de las figuras, las líneas sinuosas y las formas planas y alargadas. Me refiero a Modigliani. Gracias, Jaime, por estar aquí con nosotros. Javier, qué gusto encontrarme contigo. A mí también me da mucho gusto. Te iba a presentar como curador de la parte mexicana de la exposición, pero tengo más la imagen de Jaime Moreno Villarreal como crítico, porque te he leído a lo largo de los años y has hecho una labor realmente fundamental. Antes de llegar al tema Modigliani, me gustaría saber cuál es la diferencia entre un personaje y otro. Es crítico y el curador. Bueno, son complementarios. De hecho, al escribir sobre arte, de algún modo estás generando discursos en torno a pintores, obras, movimientos. Y un curador hace eso también en un museo, en una exposición. Genera discurso. Ok, pero son muy distintas las expresiones, ¿no? Yo he leído, por ejemplo, buenos discursos, digamos, o buenos textos de curadores sobre una exposición o un pintor, pero hay otros curadores que no me parece que se manejen muy bien con la herramienta del lenguaje. Y para mí, cualquier cosa se fija mejor siempre con la palabra, como es tu caso. Entonces, tu caso de que estés haciendo una cosa o la otra, me parece francamente sensacional. Bueno, la verdad es que la escritura para mí es lo fundamental en ambos aspectos. De hecho, yo no me llamo crítico a mí mismo, me llamo escritor de arte. Así es. No, es cierto, totalmente. Pero bueno, ya más allá de este comentario al margen, me gustaría saber, Jaime, desde tu óptica, desde tu ojo entrenado, ¿qué es lo que nos está ofreciendo el Palacio de Bellas Artes con esta exposición que, de entrada, me parece magnífica, de Modigliani? Mira, es un homenaje a los 100 años de la muerte de Amedeo Modigliani. Es también un vistazo general, amplio, a la llamada Escuela de París, que es un grupo de pintores que podemos localizar después de las vanguardias históricas, el fobismo, el cubismo, el constructivismo, el dadaísmo, etcétera. Sí, son pintores que no se ascriben a ninguna de estas corrientes, pero que trabajaron ampliamente durante los veintes, los treintas y algunos hasta los cincuentas. Entonces hay una visión bastante amplia de la Escuela de París y luego la parte a la que yo me dediqué, que es la relación de los artistas mexicanos que vivieron en Montparnasse y conocieron, frecuentaron y a veces se amistaron muy profundamente con Amedeo Modigliani. Bueno, un personaje que se sabe que fue amigo o muy cercano a Modigliani fue Diego Rivera, ¿no? ¿Pero hay otros? Sí, desde luego Diego. Con Diego Modigliani compartió incluso durante cinco o seis meses estudio y vivienda. Pero además están Ángel Zárraga, está Carlos Mérida, guatemalteco, pero mexicano al fin. Está Santos Balmori, está también Benjamín Coria, un pintor muy poco conocido y muy poco recordado, pero que fue un mexicano muy amigo de Modigliani. ¿Y de dónde era Benjamín Coria? ¿Era de la capital? No, él era de Orizaba. Después de vivir veintisiete años en Europa, entre París, Roma y Londres, regresó y se hizo profesor de dibujo y de pintura en la Academia de San Carlos. ¿Y por qué perdimos la pista de este pintor? Bueno, debe ser importante seguramente. Mira, yo creo que una de las razones es que cuando volvió a México no reivindicó para sí las vanguardias de las que participó en Europa, sino que cambió totalmente, se estableció como un pintor tradicional, como un pintor académico. Y fue gracias al testimonio de algunos de sus alumnos en San Carlos, como José Reyes Mesa o como Luis Nishizawa, que ellos hablaban de un maestro que había sido amigo de Modigliani, amigo de Fujita, que había participado en movimientos europeos y que contaba anécdotas en clase de todos sus amigos y de cosas que le habían ocurrido con ellos y que aún se quejaba de habiendo sido amigo de Modigliani y que Modigliani le dejó al regresar de momento a Italia, le dejó toda su obra. Y él nunca le compró nada, nunca se hizo de un Modigliani. Y eso cuentan que se quejaba con sus alumnos. Oye, Jaime, lo que nos estás diciendo entonces es que había un puente real entre la Escuela de París, entre las vanguardias o el fin de las vanguardias y la pintura mexicana, la gente que estaba del otro lado. Sí, sí. Como sabemos, los artistas mexicanos, especialmente a través de la Academia de San Carlos, desde el siglo XIX viajaban a Europa con pensiones del gobierno para continuar sus estudios. En el caso de la gente que se fue a París, como el doctor Atle, Roberto Montenegro, Alfredo Ramos Martínez y luego Diego Rivera, las experiencias fueron muy diversas. Hubo quien como Diego vivió de hecho nueve años en París o como Coria, que se quedó 27 años, o como Zárraga, que se quedó también mucho tiempo en Francia. Entonces sí había mucha comunicación y fue la única correspondencia que tú has detectado y me imagino que hay obra de Coria en el Palacio de Bellas Artes. Mira, sí. No nos fue fácil localizar obra, pero afortunadamente Bellas Artes, el INVAL, tenía en la Capilla Alfonsina dos pequeñas obras de Coria que había adquirido Alfonso Reyes. Además de estas dos, que son muy notables por la influencia de Cézanne, conseguimos también en una colección particular una obra más. Entonces hay tres cuadros de Benjamín Coria. Estupendo. Jaime, tenemos que ir a un corte y regresamos contigo. En México está creciendo la esperanza. Un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad, las propuestas y la alegría de nuestra gente. Estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar. En cada ciudad, en todas las regiones, somos más los mexicanos con Morena. Y contigo seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México. Vente a Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia. Gracias por seguir con nosotros. Les recuerdo que está aquí, aquí en Debate 22, Jaime Moreno Villarreal, escritor que tiene un ojo particular, un interés muy profundo desde hace tiempo en materia de artes plásticas. Jaime, tocaste un tema importante antes de irnos a un bloque. Nombraste a Cezanne y Cezanne fue un pintor muy importante para Modigliani. ¿Por qué lo fue? Mira, en general Cezanne fue importante para toda la Escuela de París. La razón es que una vez que hay una especie de hartazgo de las vanguardias, y esto corresponde, digamos, a la Primera Guerra Mundial, a mediados de la Primera Guerra Mundial, pensando en más o menos 15, 16, empieza a surgir un movimiento que se llama Retorno al Orden. No solo en la pintura, en el teatro, en la literatura, etcétera. Y en el caso de la pintura es Retorno a lo que ocurrió antes de las vanguardias, el siglo XX, y fue un retorno a Cezanne, quien había muerto en 1906. Ahora, ¿por qué fue tan importante para Modigliani? Desde luego que Modigliani participa de algún modo en el Retorno al Orden. Modigliani era escultor, como sabemos. Estaba enfermo de los pulmones, tenía tuberculosis. Y entonces, seguir como escultor, para él hubiera sido morir demasiado joven. Más allá de él. ¿Por el joven también? Si ya murió en los 35, bueno, pues ya no podía ser escultor, por el polvo. Entonces, fue cuando decidió dedicarse a la pintura. Ahora, si pensamos en Cezanne, podemos hacer un corte muy especial en sus retratos. En estos retratos de individuos que están, digamos que inacabados. Retratos en los que la vista de frente siempre tiene una suerte de inclinación, una suerte de desequilibrio. Sí, por ahí se va Modigliani. Pero Modigliani, hay que subrayar, no era un imitador. Y una de las razones por las cuales es tan importante la historia del arte es que en su momento definió una manera muy particular de tratar la figura humana, que sí llevó quizás a no tener imitadores, sino falsificadores, lo cual habla de alguien extremadamente original. Pero al mismo tiempo, esta manera de tratar la figura humana y especialmente el rostro, a la cual te referías al principio de la entrevista, es una especie de suma de muchos factores que Modigliani... De una tradición pictórica, finalmente. De una tradición pictórica, pero que además, bueno, está muy fundada en el Renacimiento italiano. De Botticelli, cuando hablas de la inclinación de la cabeza. Sí, y en Rafael, que era su favorito. Pero además tienes arte africano, el uso de las máscaras. Tienes arte etrusco, las cariátides de Modigliani. Y bueno, tienes una cantidad de obras que se dejan ver o traslucen entre sus retratos, por ejemplo, el arte egipcio. Hay un cuadro, que es un retrato de su mujer, vista de perfil, con el cabello tocado, un cabello anaranjado, pintado con jena, que es totalmente egipcio. Y lo maravilloso es que presentamos, junto a ese cuadro, otro de Carlos Mérida, que homenajea a Modigliani con un perfil, pero ya no es egipcio, ya es el de una indígena guatemalteca. Guau, es un diálogo estupendo, entonces. Sí, sí, sí. Así lo veo. No, me parece genial. Y ya que hablas de tradición, pues a él le influyó mucho el trechento, ¿no? Hay un personaje, Simone Martini, pero sin duda Botticelli fue también una influencia fuerte. Y no descarto a Cezanne, porque Cezanne, él cargaba una reproducción de un cuadro de Cezanne, que era un muchacho de chaleco rojo, que era casi como un fetiche para él, ¿no? El muchacho del chaleco rojo, así es. Y bueno, por ejemplo, vamos a ver en esta exposición, incluso la gente que se anime a ir, encontrará en la sala de introducción a Modigliani, de frente, quizás uno de los cuadros más característicos y más bellos de Modigliani, que es la niña vestida de azul. Sí, o sea, vuelve al retrato de niños, sí, que está en Cezanne. Así es. No, y hay homenajes claros, más como tú dices, no son copias, sino es la influencia viva de otro pintor en el propio Modigliani, en el caso de Cezanne, ¿no? ¿Qué obras te llaman más la atención de esta exposición de Modigliani? Bueno, mira, yo creo que un cuadro muy importante que no hay que pasar por alto es un cuadro de dos y pico de metros por cien, por uno noventa, más o menos, que es de André Derain y que se llama Las Grandes Bañistas. Este cuadro es muy importante porque pintado en 1909 nos da una información iconográfica valiosísima. Basta con pararse un rato frente a él para ver que ahí no solo está Derain, está Matisse, está Gauguin, está Picasso, y está desde luego Cezanne, porque es un cuadro de Bañistas, que fue otro de los géneros que llevó al máximo Cezanne. Ese cuadro, por un lado. Luego hay un cuadro que quiero señalar especialmente, que es un paisaje urbano entre los 21, si no me equivoco, que hay de Mauricio Utrillo. Está ahí el primer cuadro que le compró el coleccionista, cuya colección es la base de esta exposición. Y quiero referirme a Jonas Nepter, que era una persona con medios económicos, pero que no podía comprar impresionismo cuando empieza su colección, porque el impresionismo era demasiado caro. Y el primer cuadro que compra es un cuadro de Utrillo, que es un paisaje urbano de la puerta de San Martín en París, y ahí está en la exposición. Y a partir de ese cuadrito es que compra Modiglianis, compra Kisling, es un pintor que me encanta, compra Baladón, la madre de Utrillo, y compra Soutine. Yo quisiera también señalar el interés que tiene Soutine en esta exposición, con 19 obras y una sala exclusivamente dedicada a él. No, pues es interesante. Y bueno, lo mencionaste también, una de las líneas fuertes de Modigliani, pues es el retrato. Él retrató a muchos artistas, digamos, de ese Montparnasse, fantástico, increíble, emblemático. ¿Tenemos retratos de quiénes en esta exposición? Bueno, mira, tenemos retratos de el que fue su dealer, Leopold Sborovsky, que se asoció con Jonas Netter, el coleccionista, para ofrecerle obra de artistas emergentes. Gracias a Sborovsky, la colección está como muy decantada, compró muy bien Netter, gracias a Sborovsky. Entonces hay retratos de Sborovsky y de su esposa. Hay retratos de Jeanne Buterne, que fue la esposa de Modigliani. La historia es muy trágica, es bien conocida. Ella se suicida un par de días después de la muerte de Modigliani. Hay un pequeño retrato de Diego Rivera, los retratos que le hizo cuando convivieron en la casa de Diego. Le hizo varios entonces, ¿no? Le hizo varios. Este es un retrato pequeño a tinta, pero le hizo también retratos al óleo. Uno de ellos no pudo viajar por la pandemia, ya venía hacia México, estaba a punto de salir. Y bueno, un retrato muy importante es el retrato que le hace Modigliani a su gran amigo Chaim Sutin, que es el que está con unos dedos abiertos así, que tiene un sentido esotérico. Ya logramos. Ya logramos. Tenemos que ir a un corte, Jaime, y regresamos contigo. Con gusto. Yo lo tenía todo. Familia, trabajo, amigos. Hacía doble turno en la chamba y me sentía cansado. Pero un día, me ofrecieron droga. Me dijeron que no pasaba nada, que la podía controlar. Y no fue así. Fue mi perdición. Me volví su esclavo. Perdí la batalla y lo perdí todo. Hasta el perro se fue. No pierdas tu libertad ni tu salud. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Hola, ¿qué tal? Estamos muy contentas de iniciar esta nueva temporada de Visión Periférica 2020. Esta semana tenemos un extraordinario documental de la realizadora Itzel Martínez del Cañizo. Así es que quiero invitarlos a verla, querida Itzel. Muchas gracias, Jacaranda. Pues sí, los invitamos a ver este documental filmado en Tijuana que narra la historia de un grupo de adolescentes que tienen muchas ilusiones para su vida. Sin embargo, viven en un entorno de periferia urbana y una circunstancia de padres, de madres ausentes en casa. Bien, pues los esperamos a las 10.30 de la noche en Visión Periférica. Esto es El Hogar al Revés. Le recuerdo que está con nosotros Jaime Moreno Villarreal, que es también curador del área mexicana de esta exposición. Y me gustaría saber, Jaime, tocaste un tema complicado y es precisamente que una de las obras que querían exhibirse no llegó por la pandemia. A mí, francamente, se me hace un milagro la exposición porque en medio de la pandemia no sé cómo la hicieron para que mucha gente y muchas instituciones decidieran continuar apoyando esta exposición. Mira, la razón creo que pasa por la decisión de la familia Néter y del curador francés Marc Restellini, que es quien trajo la obra a México, porque ya la totalidad de las obras de esta colección ya estaban en México cuando se desata la pandemia. Entonces, devolverlas hubiera sido un gasto inmenso si no se exhibían. Entonces, el señor Restellini, que es el curador cuidadosísimo de la parte internacional, pues dijo, no, vamos a ver la manera de que esto se lleve a cabo. Y finalmente se pudo llevar a cabo. Además, Restellini insistió mucho en que quería el diálogo de esta colección, la colección Néter, con la pintura mexicana. Y entonces, cuando se me invitó a mí a hacer este diálogo, yo ya tenía más o menos trabajado un tema que era una discusión acerca de si Modigliani había sido modelo de un cuadro muy importante de Ángel Zárraga, que es el ex voto Martirio de San Sebastián, que es este cuadro que está en la colección del Munal, de un hombre que tiene una flecha en el pecho, con el pelo rizado y desordenado, un hombre muy bello que tiene una mujer hincada a su lado, y que había una leyenda de que ese hombre era Modigliani. ¿Y sí fue o no? Bueno, según Restellini, después de discutirlo, es muy probable que sí, aunque él, dice Modigliani, no se dejaba retratar. Probablemente fue el modelo, pero no porque haya modelado, no haya posado frente a Zárraga, sino porque Zárraga, siendo su amigo, le hizo algún apunte y luego lo trasladó al cuadro. Ahora, para nutrir esto, como te decía, cuando haces la curaduría y la investigación, pues tienes que generar un discurso. Y aquí el discurso de novedad que hay con respecto a esta posibilidad de que Modigliani haya sido el modelo, es que a la muerte de Modigliani, Zárraga hace un dibujo, se lo pide un novelista para una novela en donde el modelo, un personaje llamado Modrullo, es Modigliani, y le pide a Zárraga que por favor le haga un dibujo en homenaje. Y Zárraga vuelve a trazar al San Sebastián herido en el pecho, se autorretrata detrás de él, y en lugar de la mujer que ora al santo, pone una imagen de la Marianne francesa, que es el símbolo de la República Francesa, como diciendo, Francia le rinde homenaje a este mártir del arte. Ahí está el dibujo. Bella imagen, ¿eh? Sí, es muy padre. Muy padre la imagen. ¿Qué otras cosas, qué otras sorpresas, pues nos vamos a encontrar cuando recorramos esta exposición, que tú nos sugieras tener mucho cuidado en verlas? Bueno, mira, hay varias cosas. Tenemos muchos cortos de época sobre París, el mercado del arte en París, el transporte en París, Montparnasse, Montmartre, son pequeños cortes de la Casa Goumont, ¿sí? Son todos entre 1905 y 1920. Eso va a dar mucho la pena ver. Otra es una sala dedicada al desnudo. Tenemos aproximadamente unos 15 desnudos de época, y son muy notables porque no tienen tanto que ver con la visión romántica o con la visión naturalista, sino que ya hay una especie de furor por la expresividad del cuerpo femenino desnudo. Bueno, causó escándalo Modigliani en una exposición por sus desnudos, ¿no? Bueno, así es, en la única exposición individual que él tuvo en París en vida, la galerista eligió un desnudo suyo, un desnudo de una mujer, para ponerle el aparador, y llegó la policía y exigió que se quitara esa obra por inmoral. Entonces está esa sección. También tenemos máscaras africanas, porque las máscaras de la etnia fang influyeron mucho en Modigliani, como en Picasso, como en Matisse, como en el propio Diego Rivera. Y tenemos dos muestras de las máscaras fang, y una dialoga muy bien con un retrato que Modigliani le hizo a la esposa del dealer, Zborowski, donde el trazado es absolutamente según las normas de la máscara fang. Ojos muy breves, cejas muy marcadas y muy curvadas, nariz muy larga, boca pequeña, y ese rostro ovalado y alargado al que te referías al principio de la entrevista. Entonces es una exposición realmente rica, porque nos muestra no solamente a un pintor, sino todas las redes que coinciden en él, ¿no? Desde el arte africano hasta sus contemporáneos. Así es, así es. También recomiendo mucho ver ese momento en que hay un retrato femenino de Modigliani que se acompaña con un retrato llamado La Poetisa de Ángel Zárraga, donde se ve que Ángel Zárraga lo que hizo fue hacer una silueta femenina absolutamente acorde con el retratismo de Modigliani. No, pues es muy interesante. Dan realmente ganas de acercarse, pues no solamente para conocer más de este artista, sino para conocernos nosotros como un país que también tuvo mucho diálogo con todo lo que ocurría en ese París, que por fortuna, como tú dices, hay documentales breves que nos muestran el Montparnasse que fue en esos años, que difiere mucho del Montparnasse romántico que tenemos en la cabeza y que imaginamos que los pintores vivían muy bien y realmente vivían en unas condiciones muy precarias, ¿no? Fíjate que pensando en la situación por la que atravesamos actualmente, yo recuerdo que allá en la época de la guerra, y además fue seguida por la influencia española, los artistas la pasaron tremendamente mal. Diego Rivera, por ejemplo, al estallar la revolución, pierde la atención que tenía del Estado. Entonces, ahora se tiene que valer por sí mismo y las pasa a negras, las pasa a negras. Sabemos, recordamos, que tuvo un hijo entonces con Angelina Delof y que el niño sufrió una pulmonía y que murió porque no había leña para calentar el departamento. Así es. Y cosas tremendas. La muerte de Modigliani es otro caso de una tragedia de un artista que murió en la penuria. Murió en París, ahí mismo. Murió en París, así es. También murió de meningitis tuberculosa. Fíjate, ¿no? Terrible, francamente terrible. Pero bueno, las ondas expansivas de su obra nos siguen enriqueciendo, enriqueciendo a los jóvenes pintores y a quienes no ejercemos una actividad artística, pero sí también nos alimenta de muchas maneras. Jaime Moreno Villarreal, muchas gracias por compartirnos estos asombros y descubrimientos a partir de esta exposición en Bellas Artes. Javier, yo agradezco mucho tu invitación. Te mando un abrazo. Igualmente, y gracias a ustedes por acompañarnos aquí. en Debate 22 y los esperamos también la próxima semana.